Ah, 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 mi gatita coge esta Ah, 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 mi gatita coge esta No sé si se sanará o si no se morirá Ah, 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 mi gatita coge esta Eh, 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 a mi me gusta el café Eh, 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 a mi me gusta el café No sé si lo tomaré o si no lo dejaré Eh, 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 a mi me gusta el café Eh, 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 ayer me comió maní Eh, 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 ayer me comió maní No sé si te gusta a ti No sé si te gusta a ti Eh, 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 ayer me comió maní Oh, 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 mi perrito me besó Oh, 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 mi perrito me besó Con su hocico me mojó Y la cola me movió Oh, 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 mi perrito me besó Oh, 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 una niña de Perú Oh, 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 una niña de Perú Con su vestidito azul, con su vestidito azul Oh, 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 una niña de Perú Oh, 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 oh ¡Gracias!